pero no quiero acercármela mucho y ya baby y ya está con pichones esos son pichones primogénitos los primeros buchones primogénitos cuáles es a la solita los primeros buchones primogénitos en la historia de la paloma ahí están ya que ustedes ven volando a este siguiente y aquí esto va a salir y es el hembrita ya nada más quiero compartirles ahí está el bendecido volando con la azulita se tira rápido porque tiene los pichoncitos ahí nada más se lo estira en la sala ya